¡Suscríbete al canal! Y el mundo va a tener mucho miedo. Así que, cariño, buenas noches. Dulces sueños. Toda mi vida malgastada. Todo ha sido un preludio a esto. Mi verdadero nacimiento. Veamos de dónde vienen nuestros problemas. ¿Qué es este lugar? No importa. Busquemos a la autoridad. Mira todas esas pantallas. Hemos estado en casi todos esos sitios. Y nos ha estado observando desde el primer paso. Esta compuerta cambió la dirección del agua. Sí, pero ¿dónde? No reconozco el lugar. No reconozco el lugar. No reconozco el lugar. No reconozco la dirección del agua. No reconozco el área. Ê�� имеет mucho lugar. No reconozco su desproponación del agua. No reconozco mi despegos. No reconozco la dirección del agua. ¿Qué te parece? No sé. Aún no entiendo qué pretende la autoridad. ¿Qué te parece? 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 ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Espera! ¡Déjame pensar en algo! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo, Claire! ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 No... No... No, no, Moira... ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?